Entra en Nihidori, no luches contra la persona, si te agarra la ropa, te va a empezar a pegar, ya métete en diagonal, agarra el brazo, vas arriba para entrar a Nikyo, pulgar en el pecho, ahí está, ya recibió bien, muchas veces funciona más, más de reversa, pum, porque haces esto y lo metes, ahí está, si, pero como es que el brazo acá, esto lo va a enganchar a Uke, mete tu cuerpo, no te antes de forcejear, te van a pegar ahí, tienes que meter rápido, ahí está, me recibe bien, y nos vamos a Nihidori, abajo, otra vez, arriba, golpe, Nikyo, suelto el Nihidori, para Nihidori, me voy a esto, ahí está, una vez, Nihidori, Nihidori, ahí lo tengo, ya he jugado de aquí, terminan hasta el Nihidori, exagerado esto para, si, ahí está, Nihidori, ahí está, otra vez a este lado, enganche y se hace solito el Nihidori, ahí está, ahí está, Nihidori, ahí, otra vez a este lado.